de la Ciudad de México, anduvo recabando chamarras desde la Ciudad de México. El licenciado Eduardo Sandoval, que está por acá también entre la gente, es empresario y anduvo juntando también chamarras entre la gente. La señora Ema Mendoza de Fuentes. Ema, muchas gracias. También estuvo todos los que estamos aquí, estuvieron juntando chamarras. Y saben qué les quiero decir con esto, niñas y niños, que no están solos, ni solas, ni solos. Que tienen mucha gente en el estado de Chihuahua, aunque vivamos lejos, estamos preocupadas y preocupados por ustedes. Estamos preocupados porque tengan una buena educación, porque tengan salud, porque tengan buena alimentación y para que en estas condiciones que nos da nuestro estado de difícil clima puedan ustedes, pues, estar en las mejores condiciones. Así que no se sientan solos. Hace un par de meses estuvimos aquí en Ciudad Juárez, iniciando un gran proyecto llamado Desayunamos Juntos, Come, Crece y Aprende. Y aquí quiero agradecer también a la Fundación Pedro Zaragoza AC, representada por la licenciada Adriana Zaragoza, por tu apoyo para la distribución de más de 25 mil desayunos escolares. El día de hoy estamos beneficiando a más de 25 mil niñas y niños de preescolar y primaria. En 251 escuelas donde se dan estos desayunos, 237 están aquí en Ciudad Juárez. Y son las escuelas que se van a ver beneficiadas también con las chamaves. Hoy estamos aquí para traerles abrigos, para protegerlos de las inclemencias del clima y nunca permitir que alguno de ustedes tenga que truncar sus sueños por no contar con lo más esencial. Ahora que se acercan las fiestas decembrinas, llegó el momento de renovar ese espíritu solidario que caracteriza tanto a quienes estamos aquí. Sabemos que juntos, sumando esfuerzos, siempre nos va a ir mejor a todos. Los retos que nos depara el próximo año hay que afrontarlos juntos, como lo hemos hecho también en este año, en el 2022. Porque allá afuera hay muchas personas que nos necesitan y por eso tenemos que seguir evitando lo que todos sabemos que podemos hacer. evitar el dolor evitable a través de los programas y de los proyectos que nos da gobierno del Estado. Porque es recurso, a final de cuentas, de los juarenses, de los chihuahuenses, que a la gente le toca, pues le cuesta mucho trabajo ganar y ponerlo en mano de los gobiernos. Queridas niñas y niños, quiero decirles con el corazón que todas estas personas que estamos aquí con ustedes esta mañana somos parte de su familia, que nosotros estamos trabajando para ustedes todos los días y que cuando los vemos sonreír, nos sentimos muy contentos y nos sentimos muy satisfechos. No importa las horas de trabajo, no importa los obstáculos que tengamos, cuando los vemos que podemos generar una sonrisa con ustedes, ya tenemos nuestro pago de vuelta, ¿verdad? Sus papás, sus mamás y sus maestros y las personas adultas que los rodean trabajamos día con día para ustedes. Y eso nos toca a nosotros. A ustedes les toca jugar, a ustedes les toca divertirse, a ustedes les toca ser muy felices, echarles muchas ganas a la escuela y luchar por alcanzar sus sueños para que cuando sean grandes, sean ustedes quienes pongan esas sonrisas en los más pequeños. Cuando ustedes sean grandes, estén en el lugar aquí de nosotros, juntando chamarras, velando por la educación de los más pequeños y por la alimentación. Quiero agradecerle a la directora general del plantel por recibirnos, gracias a la Lucía, y quiero refrendar el compromiso, por supuesto, de gobierno del Estado, de la gobernadora, para con todos y cada uno de los juarenses que aquí estamos. No solamente a los niños se los digo, también a todos y cada uno de los juarenses no están solos. Aquí estamos nosotros para acompañarlos en este caminar. Muchísimas gracias a todos. Y si ya no nos vemos, muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Le dan un abrazo a mamá o a papá o a los dos en casa. Gracias.